Por primera vez en sus 133 años de historia, el mítico cabaret parisino Moulin Rouge abrirá al público las puertas de su famoso molino para convertirse en un alojamiento turístico. Los huéspedes tendrán la posibilidad de pasar una noche en su interior por un euro. Junto con Airbnb, el cabaret ha preparado una experiencia inmersiva en la que sus invitados dormirán dentro del molino, transformado en una habitación ambientada en la Belle Epoque. El 17 de mayo, los usuarios de Airbnb, mayores de 18 años, con un perfil verificado en la plataforma y que cuenten con al menos tres reseñas positivas, podrán tratar de reservar una de las tres noches que ofertará la web los días 13, 20 y 27 de junio de 2022. El precio, pagado de manera simbólica en concepto de gastos de gestión, incluye también una entrada para el espectáculo Fergie, representado desde 1999. Durante el show, los huéspedes disfrutarán de una cena preparada por el chef del mítico molino, inspirada en la Francia de la época, y conocerán en su camerino a la bailarina principal, Claudine Vandenberg. En 2019, Airbnb lanzó un concurso en línea para pasar una noche bajo la pirámide del Museo del Louvre, con motivo del 30 aniversario de su construcción. Tras el éxito de la experiencia, a la que se presentaron más de 200.000 personas, la empresa turística comenzó a idear el proyecto del Moulin Rouge.